¡Suscríbete al canal! Habló con el director técnico de Alebrijes de Oaxaca, Ricardo Rayas. Vamos a ver qué es lo que nos comentó. Ricardo Rayas, en entrevista telefónica para MBM Deportes, nos dio sus impresiones sobre el partido de la jornada pasada ante FC Juárez. Sí, fue un partido bastante complicado. Es una cancha difícil. Es uno de los equipos que se armaron también muy fuerte. Pero afortunadamente nosotros logramos sacar el empate. Considero que fue un resultado justo. Y bueno, ahora enfrentarnos a lo que sigue. El estratega del equipo oaxaqueño comentó sobre la constancia que ha venido mostrando Alebrijes en esta temporada. Pues esa es nuestra intención, que el equipo cada fin de semana asume puntos y que poco a poco la forma deportiva que uno pretende se vaya manifestando. Yo considero que la forma deportiva, en la parte media de este torneo, se va a empezar a manifestar mejor y nos va a permitir seguir obteniendo resultados que nos ayuden a mantenernos en los primeros lugares. Rayas nos habló sobre si le han afectado las expulsiones que ha sufrido el equipo en los últimos partidos. Pues sí afecta, afecta un poco porque, bueno, han sido jugadores en el caso de Vinicio, que es el más puntual. Es un tipo que se ha venido acoplando bien a lo que nosotros buscamos. Es el mejor asistente del equipo. Por ejemplo, en el partido pasado sí se le extrañó. Pero bueno, también los jugadores que entraron lo han hecho bastante bien. Esperemos que ya ese tipo de situaciones, de expulsiones, no se vuelvan a manifestar porque sí desacomodan un poquito al equipo. Respecto al partido de Copa MX en el que reciben a Cafetarero de Tapachula, el entrenador de Alebrijes comentó que mañana esperan tener los argumentos necesarios para conseguir el resultado. Pues esa es la intención. Nosotros nos pusimos como objetivos desde el inicio del torneo, calificar en la Copa y después calificar en la Liga. Mañana es un partido clave para nuestras aspiraciones. Esperemos contarles con el argumento suficiente y que los jugadores estén claros y sean ambiciosos y tengan la posibilidad de poner lo mejor de ellos para así conseguir el resultado. Ricardo Rayas comentó que saldrá con el mismo grupo de jugadores con el que ha venido enfrentando el torneo de Copa. Prácticamente va siendo el mismo grupo, porque ellos lo han venido haciendo bien. Y también no quiero cargar al equipo que ha venido jugando la Liga, porque nuestra intención desde un principio fue tener dos grupos muy competitivos y mañana el grupo que ha venido manifestándose a la Copa tiene su revancha. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brena. Las palabras de Ricardo Rayas, el director técnico de Alebrijes, que bueno, entre una de las tantas cosas que platica, habla sobre lo que ha sufrido de alguna manera para mover las piezas por las expulsiones que ya lo habíamos comentado desde la semana pasada, en la que, bueno, Alebrijes ha tenido, sí, buenas presentaciones en casa, pero ahí es donde más ha sufrido expulsiones. En alguna ocasión se ha visto un poco mal los árbitros que han estado pitando en el Benito Juárez, pero bueno, eso no es pretexto y él comenta lo que ha tenido que hacer para mover las piezas, sobre todo con la gente de adelante, que es la que te supone, con la que estás trabajando para que te traigan los goles y ahí ha tenido que ir cambiando de jugadores. Sí, tienes razón. Y también nos comenta con respecto al partido que tuvieron en Juárez, con Juárez FC, pues que precisamente también fue un partido complicado y precisamente lo que tú comentabas tuvo que mover sus piezas, que bueno, afortunadamente sacó buenos resultados, pero aún así les fue muy complicado, Pablo. Sí, porque de todos modos está gastándose de alguna manera, bueno, sus jugadores, él lo dice, de la Copa MX tengo que ocupar a otros jugadores y en el ascenso a otro, y entonces ahí ha tratado de darle rol a todos los jugadores que tiene a la mano, pero va a llegar un momento en el que va a tener que echar mano del once titular para los dos. Sí, claro. Porque lo hemos dicho, pinta a Lebrijas para llegar a todas las, bueno, tanto a la Copa como a la Liga, que pinta para meterse a las finales o semifinales, por lo menos. Sí, tienes toda la razón, pero ¿qué te parece si vamos a nuestra siguiente información? Pues Jesús El Churpias Moreno nos concedió una entrevista para las cámaras de MVM Deportes. Vamos a ver qué nos dijo. Jesús Moreno, habilidoso mediocampista de Lebrijas de Oaxaca, vía telefónica platicó para MVM Deportes sobre el difícil partido de Copa en contra de Tapachula. Sí, claro, fue un partido ahí muy complicado que no se me dio el resultado. Ahora como para poder calificar este, tenemos que ir al día de mañana y saldremos con todo para obtener el resultado. Sobre el desarrollo del partido contra Cafetaleros, en el que Lebrijas tuvo llegada pero no concreto, Jesús Moreno nos comentó. Con eso tuvimos llegada, ya en la última jugada no tuvimos ahí el top para hacer el gol, pero como te digo, trabajamos muy bien en estos días para el día de mañana poder sacar un buen resultado y así calificar en cuartos de la Copa. El volante del equipo oaxaqueño habló sobre lo complicado del partido de vuelta de mañana contra Tapachula. Va a ser un partido complicado porque espero también si ellos logran un buen resultado ahí y se dan un partido ahí de arriba también pueden entrar. Entonces va a ser un partido muy complicado y esperemos ahí que en menos de Dios se nos dé el resultado, como te digo, para así calificar el corto de la Copa. El día sábado tendremos un partido muy difícil, pero nosotros sabemos a lo que jugamos y estamos trabajando para sacar un buen resultado, afirmó. Será complicado, pero sabemos a lo que jugamos, ya sea como de local o de visitante y saldremos con mucha intensidad y con mucha convicción a ganar también. Jesús El Churpias Moreno se ha convertido en uno de los consentidos de la afición y respecto al cariño que se ha ganado de la gente, comentó sentirse muy agradecido. La verdad que estoy muy agradecido con toda la gente, con la directiva, entrenadores, jugadores que siempre están apoyando a lleno personal y a cada uno muy agradecido con todos ellos y a estar de lo mejor para el día que me ocupa el técnico hacerlo de la mejor manera. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna. Bueno y para todos ustedes que están ahí en su televisor viendo MVM Deportes, bueno yo les recomiendo que vayan a Adonay, es distribuidor autorizado de la marca Apple en Oaxaca y Adonay tiene a la venta todo tipo de productos como son iPhones, iPods, iPads y computadoras y es muy fácil encontrar Adonay ni más ni menos que en Tinoco y Palacios 303 esquina con Matamoros y bueno puede ir en un horario corrido de 9 de la mañana, 9 y media de la mañana a 8 y media de la noche así es que bueno no hay pretextos para traer la pantalla toda rota como bueno... Como yo la traigo Como el set de nadie Es que el mío está roto pero al derecho y al revés Hay que ir a Adonay Tienen toda la razón Ahí está la oportunidad Bueno pues vamos rápidamente a nuestro corte Y después del corte Continuamos con más de Martes a Lebrijes Acompáñenos Soy Gerson Marín, portero de Lebrijes de Oaxaca Síguenos por MBM Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!